Esto es Zona Backline, el bonus musical. Nosotros somos The Bounce y esto es Odio El Amor. Nadio dos de la mano, hay que soportarlo un bar de béisbol. Es lo que quiero siempre en el mes de febrero. Odio llorar, odio sufrir, la mente nunca le gana el corazón. Odio esperar, odio sentir cualquier latido que venga sin razón. Me insulta y enferma a la vez que ya no quieras nada, solo el otro ser absoluta. Y también firme, refugia quien regala, choco de un bis. Y todo un cambio, es muy retrasado, estar enamorado no es un contrato que el corazón. Odio llorar, odio sufrir, la mente nunca le gana el corazón. Odio esperar, odio sentir cualquier latido que venga sin razón. Estoy amargado, es que ya estoy cansado, voy a explotar, quiero olvidar. Odio el amor, odio el amor. Odio el amor, odio el amor, odio el amor. No hay que soportarlo un bar de béisbol. Es lo que quiero siempre en el mes de febrero. Odio llorar, odio sufrir, la mente nunca le gana el corazón. Odio esperar, odio sentir cualquier latido que venga sin razón. Estoy amargado, es que ya estoy cansado, voy a explotar, quiero gritar. Odio el amor, odio el amor. Odio el amor, odio el amor, odio el amor. Odio el amor. Odio. Odio. Gracias por ver el video.